¡Hola creciantes! Hoy vengo a hallar los valores de A y B para que la función sea continua en todos los reales. Bueno, entonces vamos a determinar esos valores de A y B. Chicos, si hablamos de continuidad, hablamos de tres propiedades que se deben cumplir, pero en este tipo de ejercicios vamos a centrarnos en la segunda propiedad, ya que la primera está inmersa cuando estemos hablando de límites a la izquierda, límites a la derecha. ¿Listo chicos? Entonces, ojo con eso. Además, el ejercicio va a estar centrado en dos puntos, en menos uno y en dos. ¿Listo chicos? Entonces vamos a aplicar ese límite cuando X tiende a menos uno, pero también cuando X tiende a dos. Bien, entonces comenzamos acá. Comencemos con X cuando tiende a menos uno, ¿listo? A menos uno. Recuerden que si hablamos de límite, estamos hablando de límite cuando X tiende a menos uno por la derecha y por la izquierda. Perfecto, mira. Entonces, este es por la derecha, este es por la izquierda. Y además que tienen que ser iguales los límites. Bueno, entonces comencemos acá, por la derecha. ¿A quién le corresponde por la derecha cuando X tiende a menos uno? Si X tiende a menos uno por la derecha, sería esta función, chicos, mira. Dos a X más tres B, porque acá está a la derecha. Mira, X mayores que menos uno, ¿cierto? Y menores que dos, o sea, quiere decir de que estamos hablando a la parte derecha de menos uno, de cero, uno. Entonces, ojo con eso, tomamos esa función. Acá reemplazamos, donde va la X va menos uno, recuerden. Entonces, sería dos a por menos uno más tres B. Esto me daría menos dos a más tres B. ¿Listo, chicos? Eso lo dejamos quieto ahí, quieto. Ahora por la derecha, digo, esa era por la derecha, ahora por la izquierda, chicos, por la izquierda. Vamos a ver, por la izquierda sería esta función. Entonces, me quedaría el límite cuando X tiende a menos uno por la izquierda de tres X al cuadrado menos uno. Acá es por la izquierda porque son todos los X menores o iguales que menos uno. ¿Listo, chicos? Y donde va la X, pues, reemplazamos menos uno. Tres por menos uno al cuadrado menos uno. Menos uno al cuadrado daría menos uno por menos uno, uno por tres, tres, y tres menos uno, dos. Perfecto, chicos. O sea, acuérdate que esto me da uno positivo por tres da tres, menos uno, dos. Esto lo voy a dejar acá, chicos. ¿Sí? Sería la primera ecuación. Vamos a formar un sistema de ecuaciones lineales de dos por dos. Pero entonces, ahorita comenzamos a hacer lo mismo. ¿Con quién? Cuando X tiende a dos. Entonces, por la derecha, chicos, por la derecha sería esta función. Mira, X mayor o iguales que dos. Entonces, me quedaría... Bueno, me adelanté un paso, pero pues... Acá, entonces, ya es aquí que tiene que ser por la derecha y por la izquierda, chicos. Perdónenme este pedacito. Acá ahora sí, vamos por la derecha. Entonces, sería cuatro X más siete. ¿Listo, chicos? Porque son X mayores o iguales que dos. Entonces, donde va la X va al dos. Quería cuatro por dos más siete. Cuatro por dos, ocho más siete, quince. Perfecto. Ahora vamos acá por la izquierda. Por la izquierda sería esta, chicos. Porque se vea, X menores que dos. O sea, va a este lado. Reemplazamos. Donde va la X va al dos. Que haría dos por A por dos más tres B. Dos por dos, cuatro. Que haría cuatro A más tres B, chicos. Ahí, perfecto. Entonces, lo voy a poner a este lado. Como es una igualdad, pues puedo colocar primero acá cuatro A más tres B y luego quince. Bien, chicos. Se formó un sistema de ecuaciones unidades de tres de dos por dos. Ojo, de dos por dos. Entonces, en este caso voy a multiplicar por menos uno esta ecuación. Para que este tres quede negativo y este quede positivo y se pueda cancelar la B. ¿Listo, chicos? Mira. Entonces, sería acá. Como todos están positivos, entonces quedaría menos cuatro A menos tres B igual a menos quince. Ahí lo que hice fue menos por más da menos, menos por más da menos y menos por más da menos. Entonces, quedaría así. Ahora voy a operar verticalmente. Estos dos se cancelan. ¿Sí? Tres B menos tres B da cero. Acá menos cuatro y menos dos da menos seis A. Y menos quince más dos da menos trece. Despejo la A. A es igual a trece sextos. ¿Por qué quedan positivos, chicos? Pues porque acá, mira que ese está negativo, ¿cierto? Y al pasar este menos seis acá, quedaría negativo menos trece, negativo seis y menos por menos da más. ¿Listo, chicos? Entonces, acá pueden multiplicar también por menos uno. Por menos uno y este quedaría positivo y positivo. ¿Por qué multiplicó por menos uno? Pues porque la A está con un número negativo. Entonces, ambas formas pueden hacerlo. Al final va a dar positivo. Listo, chicos. Ya sabemos que A es igual a trece sextos. Ahora voy a elegir la primera ecuación, ¿sí? Para despejar B. ¿Sí? Entonces, acá voy a reemplazar. Donde quedaría A, donde quedaría A, sería menos dos por trece sextos. Véalo. Más tres B igual a dos. Acá, chicos, es fácil. Mira lo que voy a hacer. Voy a sacar mitad de dos y mitad de seis. ¿Sí? Dar lo mismo multiplicar dos por trece y después sacar mitad. Entonces, mitad de dos, una. Y mitad de seis, tres. Entonces, me quedaría trece tercios. Pero negativo. Más tres B igual a dos. Voy a despejar tres B. ¿Tres B es igual a quién? A dos. Pero este negativo pasa al otro lado como positivo. Porque los traslados después del igual. Acá, chicos, les voy a hacer cómo sumar una fracción con un número natural. Mira. Me quedaría tres por dos, seis. Más trece, diecinueve. Y se deja el mismo denominador. Repito. Tres por dos, seis. Más trece, diecinueve. Y se deja el mismo denominador. Ahora, este B, este tres, está multiplicando, pasa a dividir. ¿Sí? Que haría die nueve tercios dividido entre tres sobre uno. Coloque acá el uno para que quede en fracción. Y para dividir en fracción, hacemos esta multiplicación en X. Die nueve por uno da diecinueve. Y tres por tres, nueve. ¿Listo, chicos? Diecinueve por uno, diecinueve y tres por tres, nueve. Chicos, hemos encontrado los valores para que esa función sea continua en todos los reales. Que A es igual a trece sextos y B es igual a diecinueve novenos. Perfecto. Solamente acá reemplazar esos valores y listo. Ya nos queda la función continua. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dale like, compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal. Bendiciones. Bendiciones.